Si quieres participar en un sorteo de varios coches quédate que les daré más detalles en el vídeo. Hola mis compas, soy Drago de Car Parking Latam y hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy aprenderemos 3 formas de ganar dinero rápido y fácil así que si quieres ser millonario y aprender más trucos sobre Car Parking no olvides suscribirte sin más comencemos. Para este truco lo primero que haremos es ingresar en modo de juego para uno o si quieren en online buscaremos una garita donde cobran peaje. Una vez nos encontramos aquí lo que haremos es bajarnos del coche y ingresar a la garita hasta que nos salga estas letras aquí arriba. Eso significará que ya estamos trabajando en la garita y ganaremos dinero por cada auto que pase por ahí es decir infinitamente y sin hacer nada. Para que pasen más autos por aquí lo que podemos hacer es aumentar el tráfico es decir que pasarán más autos. Para los que quieren saber la ubicación de la garita es en City 1 exactamente aquí. Ahora verán como pasan los autos y ganó dinero. También pueden optar por pasar una y otra vez así también ganarán dinero. Para este segundo truco y poder ganar dinero ilimitado es la compra y venta de autos cromos. ¿No saben que son los autos cromos? Es un auto que tiene una textura diferente en la pintura y suele ser muy codiciado por algunos jugadores que lo quieren para su colección que puede ser vendido por distintos precios. En este caso venderme este cromo que tengo y le puse full body que prácticamente casi no me costó nada y también tiene gearbox de drift. Para poder venderlo rápido lo venderme en un millón. ¡Suscríbete! 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 Y así de fácil un millón a la bolsa, y ahora verán cuánto cuesta el auto en realidad y una de las ventajas que tienen los autos cromos, es que una vez que los vendas y los vuelvas a comprar seguirán siendo cromo. Para que vean que es super efectivo, ahora lo volveré a vender pero por 5 millones y verán cómo lo comprarán siendo un negocio muy rentable. 5 millones más a la cuenta y así ya gane 6 millones en menos de 5 minutos y si lo repetimos en una hora tendremos los 50 millones, ahora dirán cómo hago eso si no tengo carros cromos, ahí es donde entro yo si quieren participar en el sorteo de 3 autos cromos y un diseño lo único que tienes que hacer comentar este vídeo dejar tu precioso like y suscribirte si aún no lo has hecho en el próximo vídeo, daré los nombres de las personas que ganaron el sorteo. Para este truco les dejaré el vídeo aquí para que lo puedan ver que es otra manera de poder ganar dinero ilumitado en el sorteo de ganar dinero.